hola amigos muy buenos días buenos días para todos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy hoy hay un año nuevo muchas hoy primero de enero y pues ahí sí que está duro está dura la situación porque imagínense nuestra actora pues está mala si nuestra actora que nos chicotea hoy sí le está mal y está pústica es que ayer ya daba ya ya algo mal y tabayó ayer empezó la verdad que ayer hicimos planes nosotros de que hoy se iban a hacer como 7 8 8 8 capítulos unas bien salía ya estaba bien craneaba yo a 7 actuaciones pero de ahí sí que no se pudo y pues quedamos detenidos porque ella está se puso mala y fuera mecha entonces vamos a ver pues cómo está el detalle y le pusieron su champita mira mire cómo se mira está mala ya que usted está sudando se inyectó mucho calor tío pero ayer solo que tenía solo dolor de cabeza como estaba ya solo dolor de cabeza sí me da como taponura nariz ya anoche cuando hicimos el envío ya estaba yo pero ya no abusaba apenas ajá cuando me vine a la casa se murió frío y me dio fliebra así pasé toda la noche con la granja y lleva violeta ya se la está quitando ella me quitó con mi tejo pero todavía tiene ya lo lejos pero si está sudando bastante miren cómo está ya Cristina ahí sí que es una peste digo que está agarrando porque sí porque todos tenemos gripe chépe tenés gripe no? no voy yo si yo ahorita acababa de venir a inyectarme con mi mamá también te inyectaste vos también igual andamos pero me imagino que como un hombre digo otro allá tiene un poco más de resistencia yo también me inyecté y Manuela también está tirada en la cama hijuela pero es eso que está pegando porque la doctora ya dijo que ella cierra 11, 12 de la noche todos los días llegan personas sangrieras con fiebre, dolor de cabeza y lagrita muchachos digo que es por el clima tal vez porque está haciendo mucho frío también va tío nos afectó bastante miren hasta yo tengo tapada la nariz todos estamos a todos va y en su casa quienes cargan solo usted solo yo que hoy amanecí pero acabo de tomarme dos pastillas de un solo si pues vaya y usted si solo la inyección va si porque darle pastillas pues en eso es malo acababa de inyectarse por eso acababa de inyectarse y no puede tomar más medicamentos tiene que llevar a la horna que le llevó la doctora si no le va a hacer mal la cabeza la cabeza entonces vamos a ver como sigue con la inyección pues pero si se ve que si se lo está quitando porque está sudando bastante ahí sí que primero dios a la gran si ahí sí que solo usted tiene gripe no por el momento no vaya solo ella está afectada solo yo y nunca le metemos gripe todos y Giovanni que está también afectado híjole si también la nilsa también usted nena nena tiene gripe bien tienes gripe nena sus sus mero es eso batia si como días atrás ha estado bastante moderada el clima sí ahora ya empezó más así más hacer más frío pero lo bueno que nosotros sentimos el olor sí yo sé que más lejos en otros países pues es más duro es cierto y ya comió de Cristina nada no ha comido, no ha desayunado ni el hambre ni nadie le quitó el hambre y no solo quedó contento ayer que consiguió sus tres gallinas y el chompipe que se le hizo de regalo y para que así haya amanecido está bastante mal ojalá y más tarde pues coma algo porque tiene que comer sus tamales uno, solo uno en todo el día uno para el almuerzo cuando nos sentamos todos y que dice la nena también tiene mocos esta nena va a ser su moquito no tiene mocos bien tiene mocos también pero vaya que no le ha agarrado fiel le agarró fiel ayer le compramos un para darle la negación o melogrina con un calmante calmante con melogrina se lo deshacimos y se lo dimos porque la nena más de él y viene el arroz le dimos una melogrina con un calmante pero que siente ahorita que se le va pasando nada la cabeza le duele ahorita duele no se lo deshacen hay híjole la mecha quien iba a pensar que primero de enero iba a estar haciendo Cristina malita año nuevo la enfermedad no ha ido a ayudar no avisa a ti pero bueno que ya se inyectó gracias a dios entonces ahí si vamos a ver como sigue y esa inyección solo una vez se puede inyectar al día o dos veces no solo una vez una vez dos veces no baja no es malo una vez al día mucha dosis ajá ahorita hasta mañana vaya entonces mañana hijo y nosotros con planes de hacer las actuaciones y todo incluso ayer dejamos a mitad a uno con mi tío y dijimos de que hoy se iba a terminar y todos contentos y cuando vine me dijeron que la Cristina está en la hamaca que no aguanta la cabeza y todo miren que está su champita le tienen hecha si porque cae solo si tenía solo y mejor le puse a su chamba para que no le pegue todo porque es peor porque tiene calentura y más el sol encima peor es de ahí pusieron una estaca también ve que está deteniendo no que estaban grabando y se caía pero no puse el palo si vaya entonces ahí si que a descansar para ver la Cristina ajá ahí si que hay que si a ver como sigue mañana ahí si que primero Dios ya bien es que a veces eso con una inyección sale va ajá cuando no es tan elevado cuando uno deja deja que la enfermedad o sea no no mira que hace pues ahí si cuesta que se le cita es cierto porque no está tan elevado si seguro si imagínate es por el tiempo si porque la mayoría tenemos gripe honestamente todos andamos muy quietos ahorita lo que le dijeron que se hiciera tener unas tres dosis al día ah para tres días más que todo tres días para ver o sea que hoy fue el primero ajá tres dosis para ver la mejoría como como va a estar en esos tres días es cierto eso esperamos que se mejore luego si tu si fue porque imagínense ni sentarse puede le duele la cabeza bueno entonces vamos a ver cómo sigue mañana mientras tanto ahí sí que a descansar y pues nosotros vamos a ver si si nos vamos a a ver dónde vamos a ir ahorita pero sí sí entonces tenemos que darle donde Cristina pues va a quedar aquí en la casa porque no puede andar imagínate dolor de cabeza la va a andar el pie andar en la moto pum 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 se matando ven esos más se van a peorar y no va a poder trabajar más que todo más que siga así hasta mañana ajá sí aquí aquí va a ponerse la inyección también mañana porque si no de por gusto porque son tres dosis tres dosis así dijo con la primera ahorita se le va a calmar ajá la segunda ya ahí va quitando porque son tres dosis dice entonces hay que esperar los resultados ojalá que queremos en Dios que sí le quita porque eso es lo que queremos nosotros es cierto quien va a querer ver a una persona enferma tirada sin levantarse no sí pues bueno entonces ahí sí de que ya saben amigos nosotros tenemos que ir a hacer los videos porque es es el trabajo y pues si no hay pues imagínense entonces los que estamos todos vamos ahí los que están viendo los que no pues quedan suspendidos el día de hoy entonces hasta mañana primero Dios entonces nos despedimos muchas gracias y ojalá y no vaya a interpretar mal esto y pues esto no es actuación porque no es actuación pues es actuación el día de hoy sí la verdad que todos estábamos ahí emocionados vamos a darle conocer y de nuevo pero no se pudo ahí sí de que primero Dios mañana entonces nos despedimos adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver